Si tú te vas Puedes irte para donde tú quieras Para que tus amigos, para que tu mamá Yo no te detengo, sigue en tu carrera Haz lo que tú quieras, yo no digo nada Mucha sinceridad Ni dentro ni afuera te voy a esperar Pues tú decides lo que te convenga Ni dentro ni afuera te voy a esperar Pues tú decides lo que te convenga Puedes buscarte otro que te mantenga Ya no me mire ni hable mal de mí Ya que los dos juntos aquí en este mundo Ni dentro ni afuera podemos vivir No vivas engañada mujer en esta vida Sigue tu camino ya déjame en paz No vivas engañada mujer en esta vida Sigue tu camino ya déjame en paz No vivas engañada mujer en esta vida Sigue tu camino ya déjame en paz No vivas engañada mujer en esta vida Sigue tu camino ya déjame en paz No vivas en paz No vivas engañada mujer en esta vida Sigue tu camino ya déjame en paz No vivas engañada mujer en esta vida Sigue tu camino ya déjame en paz No vivas engañada mujer en esta vida